Hola, me llamo Olga Berrios y trabajo en Plena Inclusión. En este vídeo vamos a hablar de la cadena de la accesibilidad. Imagina que vas a un museo. Quieres ver una exposición de cuadros que te interesa mucho. Llegas en autobús al museo sin problema. Compras tu entrada. Vas a entrar con tu entrada y te encuentras con que es obligatorio dejar tu mochila en una taquilla para poder entrar. Vas a la taquilla y no entiendes, no entiendes cómo funcionan las taquillas. Nadie te ayuda, intentas averiguarlo, pasas mucho rato y te pones nerviosa. Debemos pensar la accesibilidad como un camino. Es importante cuidar cada paso. A esto le llamamos la cadena de la accesibilidad. Si nos saltamos un paso, es posible que no haya accesibilidad. En el caso del museo hay que cuidar la accesibilidad, más allá de donde están los cuadros, desde que te llega la información del museo hasta que vuelves a casa. Por ejemplo, si pensamos en la cadena de la accesibilidad cognitiva, tiene que ser fácil entender la información sobre la exposición, la web, las noticias, el mapa de dónde está o sus horarios, el transporte. El camino del transporte al museo debe tener señales. Por ejemplo, el museo tiene que ser fácil de encontrar desde la calle. También encontrar la puerta de entrada. Informarte de la entrada del museo, comprar la entrada, llegar hasta la sala, entender el cuadro o la información sobre él, ir al baño, descansar o tomarte algo en la cafetería del museo. Ojo, salir del museo también tiene que ser fácil de entender. Importante. Si tenemos que medir la accesibilidad cognitiva de algo, tendremos que tener en cuenta todo este camino, todos los pasos que damos. Y ahora, vamos a darle una vuelta a la idea de la cadena de la accesibilidad. Piénsalo de esta manera. La accesibilidad no es sólo poner una ley en lectura fácil. La accesibilidad está en cada momento de tu vida. Imagina, te despiertas. Sabes qué día es y qué vas a hacer. Sabes poner y quitar la alarma. Desayunas. Entiendes las opciones que tienes para desayunar y eliges la que prefieres. El microondas donde calientas la leche tiene que ser fácil de usar. Te preparas. Entiendes las opciones que tienes para vestirte. Elige qué te vas a poner. Vas a la actividad que tienes hoy y el camino tiene señales. Puedes coger el autobús sin miedo a liarte. Tienes apoyo para comunicar en qué parada quieres bajar. Llegas a la actividad y tienes los apoyos necesarios para hacerla. Por ejemplo, para usar un programa de ordenador. La lista es larga. Fíjate. La accesibilidad está en cada momento de tu vida. Y ahora nos podemos preguntar. Pedimos y buscamos accesibilidad en estos momentos. Nos estamos saltando algo importante. En resumen. Debemos pensar en la accesibilidad como un camino. Es importante cuidar que cada paso sea accesible. A eso le llamamos la cadena de la accesibilidad. Para medir la accesibilidad es importante tener en cuenta esta cadena. La accesibilidad, por tanto, está en cada momento de tu vida. La accesibilidad, por tanto, está en cada momento de tu vida. Dejamos a la chainsibilidad, por tanto, está en cada momento de tu vida. El que te da, te asegúrate, por tanto, está en cada momento de tu vida. La accesibilidad, por tanto, está en cada momento de tu vida.